Por otra parte, preguntándoles cuánto dinero gastan aproximadamente en diferentes productos en los cuales se encuentra canovacuna, verduras, pollos, pan, bebidas, etc. Podemos ver que el consumidor del interior declara gastar mucho más dinero en un promedio de 919 pesos de carne vacuna por semana que los consumidores de Capital Federal declaran 514 pesos promedio en lo que sería la compra de carne vacuna. Es una diferencia muy grande, casi de un 45% en el cual el consumidor del interior declara gastar mucho más dinero. En carne vacuna que en Capital Federal. Esto también se asemeja con, por ejemplo, verduras y frutas. El consumidor del interior declara gastar también más dinero en lo que sería verduras, 527 pesos aproximadamente por semana. En cambio, el consumidor de Capital Federal declara solamente gastar 446. Estamos hablando de alrededor de un 20% más que declara el interior del país en diferentes compras, en diferentes productos. Estamos viendo este campus. Nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio. ¡Gracias! Un proyecto en inadequate-loquồng, dirigida a buscar a uno que vine hote liquidity. Todo lo que bezpie